La bomba asaltaba este martes, en una decisión hasta ahora inédita en nuestra televisión, Mediaset España decidía desmantelar los informativos de 4 y Noticias 4 a partir del próximo 15 de febrero. La noticia llega curiosamente unos días después de que un vídeo del presentador de Noticias 4.2, Javier Ruiz, desmontando las mentiras de Vox sobre la violencia de género se viralizara en redes sociales. Vox miente, déjenos contarles hoy sus miserias. Lo que se pretende dejar sin fondos es dejar un 0,007% del presupuesto del de Estado, que es lo que se destina a víctimas y agredidas, comentaba el presentador. Las mentiras de Vox sobre las partidas presupuestarias para víctimas y huérfanos por violencia de género. No pierdes este vídeo. A primeros de diciembre, por ejemplo, también analizó cómo este partido crecía a costa de mentiras. Hoy, 3. La única forma de definir los mensajes que hoy ha soltado Vox es esa, mentira, Javier Ruiz, arroba Ruiz. Noticias, desmonta las mentiras de Vox en menos de 3 minutos. pit.twitter.com barra qcero rp8 bugov podemos arroba ahora podemos 7 de diciembre de 2018.